Ciro Fernández, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, explicó los alcances del por qué sesionó en Barranca Bermeja, sesión informal de la que participaron el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón y el ministro de Medio Ambiente Ricardo Lozano y la viceministra de Minas y Energía, entre otras autoridades de carácter departamental y local. Con esos pozos abandonados pequeños y medianos tenemos que mirar la forma de cómo evitamos los inconvenientes de esos pozos abandonados. Aquí en Barranca Bermeja sufrimos con el pozo 158, el tema del afloramiento, hoy todavía no es claro, necesitamos una respuesta de Ecopetrol, una respuesta del gobierno. Hoy lo que sentimos es que el gobierno está apoyando Ecopetrol y eso no tiene que ser así, simplemente como barranqueño estamos elevando la voz en el alto gobierno, demostrando cuáles son las necesidades que tenemos nosotros para que ellos nos den soluciones. El representante a la Cámara por Santander no dejó de hablar del fracking. Defiendo las posiciones de la comunidad porque las siento, a mí nadie me las dice, yo las veo, las siento y por supuesto que en la actualidad no estoy de acuerdo con el fracking. Es una técnica que se ha prohibido en más de 20 países, donde se ha demostrado que donde se realiza hay problemas de salud pública, hay problemas en el entorno, hay problemas sísmicos, hay problemas con el subsuelo, hay problemas también con los acuíferos donde los estamos acabando. Pero, ¿qué se espera de las conclusiones de esta sesión formal? Hoy hicimos un acto fuerte, lo verán unos, otros no, pero hacerle un llamado al gobierno, a la ministra. El esfuerzo que estamos haciendo nosotros, el esfuerzo que queremos de llevar a sesionar y de escuchar a la comunidad para llevar esos requerimientos al alto gobierno, no solo puede ser de nosotros, tiene que ser acompañado de los ministros para que sean ellos, que son los que tienen el poder de respuesta, de que nos digan cómo vamos a trabajar con esas necesidades que tanto requiere el país y en este caso barranqueño es la región. La sesión formal se cumplió en Expo Eventos. Gracias. Gracias. Gracias.